Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Nanuka y Ayhan Osen están enamorados. He aquí la impactante afirmación. Una noticia escrita por Birsen Altuntas creó un efecto de choque. Según Birsen Altuntas Noticias, una actriz casada y un director casado fueron sorprendidos besándose en el set. La actriz, que vive distanciada de su marido desde hace mucho tiempo, se quejaba a menudo a sus compañeros de plató de su marido. En todo este proceso, la actriz, que tuvo un acercamiento con el director, fue pillada besando a su director casado en la caravana. Después de todo esto, se interrumpió el trabajo en el plató. He aquí la noticia de Birsen Altuntas. Birsen Altuntas dijo que no es correcto dar nombres debido a mi identidad de periodista, pero mucha gente piensa que las personas mencionadas son Nanuka, Stambolisvili y Ayhan Osen. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Vamos con los detalles de la noticia. Aunque Birsen Altuntas no compartió nombre en esta noticia, muchas pistas apuntan a Nanuka Stambolisvili. No hay muchas series en la industria con un actor casado con el director. Entre estas series, la serie Manet, que tiene distancias entre su marido y Sue. Cuando combinamos todas estas pistas, obtenemos este resultado. ¿Qué opina de este asunto? Por favor, comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.